Hola amigos, cuatro orquídeas miniaturas espectaculares, no muy comunes, pero se las quiero mostrar para que ustedes vean toda la gran diversidad que hay de orquídeas en el mundo. Casi todas extranjeras, son plantas sensacionales donde les quiero enseñar un poquito de dónde son, cómo manejarlas y cómo cuidarlas para que tengamos floraciones como estas espectaculares que nos están mostrando su gran poder y capacidad de floración. Este tipo de plantas pequeñitas que tú ni ves la planta de la cantidad de flores que tienen estas plantas. Empecemos con Tricoglotis triflora. Se los quiero mostrar para que miren este espectáculo de planta, que es una bandácea de Vietnam. Es un espectáculo de plantica que se encuentra entre los 1.100 a 1.200 metros y que es una planta epífita. Esta planta, que es de Tailandia y de Vietnam, es una planta que la tenemos cultivada en alma del bosque en un lugar donde hay una humedad relativa muy cercana entre el 80 y el 90%. En un lugar de alma del bosque que nosotros le decimos la guajira, donde llegamos a tener temperaturas muy cercanas dentro de los 25 a 28 grados centígrados y con esa gran humedad relativa. Esta bandácea realmente tiene dos o tres inflorescencias y realmente es un espectáculo. Ahora, si ustedes ven los sistemas radiculares, miren el sistema radicular de esta planta donde vemos las raíces totalmente vivas, totalmente creciendo felices en una lonja, en una maderita, y vemos que todas las raíces están creciendo de una forma excepcional. Miren la belleza de estas raíces. Esto me está diciendo a mí, esto es los principales síntomas de una planta feliz y aliviada, donde tenemos hojas brillantes de gran calidad. Tenemos raíces nuevas, donde hay una raíz nueva, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve raíces creciendo nuevas. Eso hace de que, por eso, cuando tenemos esas raíces nuevas, vamos a tener estas inflorescencias de una gran calidad. Y por eso, les quiero mostrar que este tricoglotis realmente es una planta epífita, como nos lo muestra aquí, en una lonja, donde es muy fácil de manejar. Estas miniaturas me gusta mostrárselas a ustedes, porque les cuento que, por ejemplo, en Europa, en Alemania, muchos cultivadores tienen este tipo de plantas pequeñitas en lonja, porque en un metro cuadrado pueden tener más de 100 o 200 plantas de este tipo, y estas floraciones de este tricoglotis nos pueden llegar a durar hasta un mes en floración o más perfectamente. Es una planta de fácil cultivo, siempre y cuando la tengamos en el lugar ideal. La segunda planta que vamos a hablar es de este Mistacidium brahijonae. Es una planta surafricana. Es una planta epífita. Miren qué espectáculo de floración la que tenemos de este Mistacidium. Es una planta también, es una planta tipo bandacea, o sea, tipo monopodial, blanca, con unas espatas, donde esto me está diciendo que son plantas que tienen néctar en estas espatas y la gran mayoría de estas plantas están siendo polinizadas, o sea, el insecto que viene a preñarlas es una polilla, porque en las espatas que le acabo de mostrar pueden tener unos néctares, un néctar para que la polilla pueda venir y alimentarse de él. Bueno, nosotros, yo tengo un tema sobre este Mistacidium brahijonae, de que nosotros no sabíamos dónde sembrarla. Aquí por detrás, este Mistacidium, aquí hay un tronco, lo que estoy tocando, no se ve bien, pero aquí hay un tronco. Entonces, nosotros, por no saber cómo cuidarla, no sabíamos si era en una lonjita que se iba a ir bien, o en una matera, nosotros la sembramos con la lonja enterrada, para que la planta tomara la decisión si se iba rodeando el tronco, como lo ve ahí, como lo ven que está totalmente rodeado, o se iba a meter dentro del sustrato de la matera. Pues esta mata está tan feliz que se sirve sembrarla, y eso me da pie a decir que sí sirve que la sembremos en este tipo de materita, o se puede sembrar también en lonja, porque la planta no se definió para un solo lado, sino que cogió la planta, o cogió el medio de siembra, y cogió las materas, y logró esta invasión tan impresionante en su cultivo. Esta planta se encuentra entre los 800 y 1500 metros, o sea, de clima medio a fresco y es epífita. Nosotros la tenemos en Alma del Bosque, donde tenemos las catleyas, donde tenemos temperaturas mínimas de 15-17 grados, y unas máximas de 24 a 25 grados. Y son plantas muy floríficas, donde yo puedo estar seguro que estoy, tenemos floraciones de 2 a 3 floraciones al año, y estamos logrando esta calidad de plantas tan excepcionales. Es una planta que puede estar en Alma del Bosque hace 3 o 4 años. La tercera planta es esta belleza de Ornitocéphalus dolabratus. Se los voy a mostrar, que prefiero yo ir así a la cámara, para que a ustedes no se les mueva la cámara, y yo les voy mostrando la floración de esta belleza de planta. Quiero que se la gocen, que vean qué espectáculo de planta es esta. Y lo quiero hacer lentamente, para que vean cómo está cultivada. La tenemos cultivada en una estaquita, en un tallo, una madera de palma, o sea, a esto le dicen palmiche, y es una planta que veo que está llena de raíces. Esta es una planta epífita, que está de un clima medio a frío, de 400 metros a 1.300 metros. Es una planta preciosa. Este Ornitocéphalus es espectacular, tiene muy buenos crecimientos. Veo las raíces de este Ornitocéphalus, que son un poquito peludas, no sé si las alcanzan a ver. Es epífita, y tiene todas las raíces peludas, y tiene una característica. Es epífita, y hay veces que se encuentra en forma litófita, en Ecuador, Perú y Colombia. Pero es una planta que, de verdad, está feliz. Yo la tengo donde están las catleyas, pero en la parte media del invernadero, porque es una planta que necesita muy poquita agua. Entonces, para que se seque rápidamente, nosotros la levantamos, está encima de las catleyas, fácilmente un metro, metro y medio, porque necesito echarle muy poquita agua, y que se seque rápidamente. Por esa razón, esas raíces son delgaditas, pero llenas de pelitos. ¿Para qué? Para captar la mayor cantidad de humedad relativa en el ambiente, y que con eso, con esa cantidad de humedad relativa, sea capaz de vivir, y que le vaya bien. Realmente, lo estamos haciendo perfecto. ¿Y por qué sé yo que lo estamos haciendo perfecto? ¿Por qué te quiero enseñar eso? Porque, primero, los nuevos crecimientos se ven como azulosos. Se los quiero mostrar. Mira este nuevo crecimiento. No sé si se alcance a ver. Esta es como, es un color azul aterciopelado. Yo digo aciertopelado. Un color azul, unas azules de vigorosidad. Pelos o raíces, totalmente agresivas y creciendo. Floraciones impecables, de muy buen tamaño cada uno de ellas. Vienen más flores. Hoy se las mostré, pero estoy seguro que esta planta se va a llenar de flores por todas partes. Es una planta que está fabulosamente feliz al lado de Alma del Bosque. Esta es una planta que yo la tengo en Alma del Bosque no hace más de un año, pero realmente la evolución de la planta en Alma del Bosque ha sido impresionante. Y yo sé que en unos, en uno o dos meses, porque la floración le puede durar dos o tres meses, en uno o dos meses la vamos a ver mucho más florecida y se las voy a presentar a ustedes con mucho gusto para que se gocen y vean de qué buena calidad tenemos de este Ornitocéfalum doloriatus. La cuarta planta es esta belleza de Podangis dactilosera. Es otra bandácea. Esta planta es de origen africano, Ghana, Guinea. Vean qué belleza de planta. El colorido, la cantidad de flores en una sola plantica tan pequeñita. Es una planta de muy fácil cultivo y muy florífica. Miren la floración que tiene este Podangis. Miren qué belleza de floración. Es un espectáculo. Es una planta africana que está entre los 750 y 1350 metros sobre el nivel del mar. Vemos que tenemos unas raíces gruesas. miren qué raizotas tan gruesas las que hay. Y aquí nosotros cuando no tenemos claro cómo sería su cultivo sabemos que es epífita y por eso es tan importante que les quiero dar los nombres de cómo se llama cada planta para que la busquen y sepan su origen y sepan cómo es porque eso nos da muchos indicadores cómo manejarla. Este Podangis entonces la como la sembramos en una lonja esto es una lonja de pino como la misma que yo les mostré esta que yo les mostré es el Mista Sidium que la sembré este Podangis en esta lonja en esta lonja pero la enterramos miren dentro de una matera para que la planta tome la decisión si se queda y se enredan las raíces en la lonja o se mete dentro de la matera entonces aquí tenemos raíces saliéndose raíces envolviendo la lonja y raíces metidas en el sustrato no sé si se alcancen a ver listo entonces esto es como las plantas mi teoría es que las plantas son muy sabias y mucho más sabias que uno porque uno puede que uno tiene la capacidad de locomoción y esconderse cuando tiene calor o abrigarse cuando tiene frío las plantas no se pueden mover entonces no hay una opción diferente a entregarles estrategias a la planta para que ellas son en su inteligencia suprema impresionante ella toma la decisión cómo vivir o cómo sobrevivir o vivir de mejor calidad entonces como ellas son las inteligentes entonces ¿qué es lo que hago? ellas toman la decisión para saber para dónde cogen este es espectacular a mí me encanta porque es muy florífico y nosotros lo tenemos aquí en Alma del Bosque como está entre 750 y 1350 metros es una planta que es de clima caliente a medio entonces que nosotros la tenemos con las catleyas y tienen una súper buena crecimiento las tengo muy pegadas donde están las bandas donde las sanderianas las ceruleas etcétera y tenemos esta calidad de plantas tan espectaculares y de floraciones espectaculares cuando yo estaba escogiendo qué les quería mostrar y yo empecé a seleccionar plantas y me encuentro que todas son blancas entonces me encantó haber hecho este grupo haber hecho este grupo y que ustedes vieran unas miniaturas tipo bandasias casi todas extranjeras menos este ornitocéfalus que hay origen Colombia Perú y Ecuador bueno amigos espero que les haya gustado este video espero que hayan aprendido espero que hayan entendido la inteligencia de la planta que ella es la que toma las decisiones y no uno para que logremos estas bellezas de floraciones que realmente son plantas que tienen floraciones duraderas y que tienen la particularidad que son blancas y que ellas en su inteligencia están logrando ser más floríficas por culpa de ellas porque nosotros le damos la elección a ellas de cómo vivir espero que te haya gustado este video quede feliz dale like a este video difúndelo compártelo con tus amigos y que vean particularidades de algunas miniaturas como estas que tenemos en Alma del Bosque que si vienes al tour de Alma del Bosque hay más de 800 especies de miniaturas aquí para que tú te deleites viendo estas bellezas de miniaturas y te espero por acá hasta pronto de miniaturas